pero muy buenas noches a todos como están continuando la semana con m20 con muchísima información para acompañarlos cómo estás marian qué decís santo cómo estás estás pero pero no es igual un poco de todo lo que aprendí de ella bueno maria tenemos mucha información para meternos ya mismo en el conurbano bonerés vamos a estar repasando algunas que nos quedaron pendientes de ayer pero nos vamos a meter el tema joven no el tema de hacer ya casi siete meses bueno hay polémica y hay también mal humor y cuestiones que son un poco poco fáciles de comprender que es lo que hablábamos ayer de los 3524 muertos que la provincia de buenos aires dice que estuvieron mal cargados en realidad hay un gran problema político porque la oposición se vio muy fuerte inclusive algunos hasta acusar de que estaban apuntándolos otros diciendo que era inadmisible más allá perdón de la buena fe hubo una cuestión que muy pocos comprendemos que hace tanto tiempo que venimos nosotros remarcando que estaba mal la cantidad de muertos que se notificaban por día y esto porque hubo muchísimas cuestiones en las redes sociales con especialistas que no son del gobierno ni son de la oposición inclusive algunos de ellos vienen afuera y son muy jóvenes que venían diciendo miren que están cargando como todos sabemos muertos de hace varios meses y que además también se les complica para saber si las políticas sanitarias que se están implementando son reales porque vos necesitas una foto de lo que está sucediendo para que una política sanitaria pueda afectarla no pueda incidir bueno esto es lo que evidentemente nos está sucediendo argentina desde el principio y por eso estamos ya entre los entre el puñado de países que peor les va arrancamos con según el gobierno con una modelo a seguir en el mundo siempre decimos lo mismo pero terminamos con el puñado de países no está bien decir que estamos mejor que los peones porque la verdad que uno dice el puñado que son 200 países y estamos entre los 10 con mayor cantidad de muertos con con mayor cantidad de contagiados y además también con la cuarentena que destruyó la economía que generó problemas del producto bruto y por ende en la pobreza y en la desocupación que cayó mucho más que otros países por eso es la cuarentena tiene efectos muy este diabólicos en el día a porque porque la gente pierde su laburo pierde su sustento de vida y por eso una vez que en la provincia de Buenos Aires yo si veo el vaso medio lleno que me encanta sobre todo cuando hay cuestiones públicas que un gobierno como el de Kicillof que por lo menos admitió que se había equivocado al estilo de Kicillof o al estilo de Goyán que es el ministro de educación de salud que le trató de echar la culpa a los sanatorios o sea el sector privado de la salud por los muertos que no se habían computado que no se habían registrado que son personas estamos hablando de un abuelo una madre un hermano y un hijo que están muertos o una hija digamos que están muertos ya que es muy complicado lo que lo que sucedió y siempre dicen pasó en otro lugar del mundo bueno pero pasó hace varios meses en otro lugar del mundo claro inclusive muchos ministros de salud por lo menos dos en el de chile y en el colombia en su momento perdieron su trabajo su trabajo o sea su puesto por su cargo por este problema y esto sucedió hace mínimo cuatro meses o sea que por eso llama mucho la atención eso y lo que bueno nuevamente hay se generó la polémica hoy por ejemplo hoy martes es que a pesar de que la provincia el sábado dijo que había 3 mil viernes lo dijo 3 mil 554 muertos todavía eso no se ven las notificaciones diarias que están esperando para subirlas claro todavía no hay digamos en el taller como muchos muertos pero 300 y pico que hubo hoy martes tampoco están los muertos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice haber detectado este o sea que hay mucho mal humor y sobre todo también con los intendentes que nosotros acá lo hemos remarcado porque hay una relación que va mucho más allá de la pandemia o de la cuestión sanitaria en el conurbano entre y si no básicamente y los intendentes pero listas y no pero listas la verdad que hace tiempo nosotros pero está lo que generalmente hablamos con la provincia y con muchos intendentes hay muchas críticas realmente él oficialmente salvo los de la oposición después de lo que fue el desplante del presidente de la nación con el tema de los fondos recuerda no varios intendentes de cambiemos que también gustavo pose que también es de cambiemos quiere decir del pro y de cambiemos que fueron de buena leche para este para un anuncio que se hacía en la casa rosada en un punto el marco de los policías recordemos no manifestándose mal en la puerta de la quinta presidencial de olivos que todos han salido a repudiar eso y apoyar a la democracia y la institucionalidad en la en la quinta presidencial el presidente este terminó este sorprendiendo con ese manotazo ahogado a la provincia de buenos aires para pagar los sueldos de la policía después vamos a comentar un poquitito no hay problemas todavía con eso los intendentes dijeron no sabíamos que se tendrían que haber avisados antes el presidente le hizo la culpa a Kicillof le dijo que Kicillof les debería haber avisado bueno todo un inconveniente y una complicación y que y que no sólo pasa con la oposición sino también intendentes del propio peronismo y también algunos kirchneristas dicen que Kicillof directamente desconfía de ellos y hay un tema que repito va más allá del sanitario porque porque muchos remarcan que se les termina por lo menos hasta ahora el otro tema que vamos a tocar acá en el M20 que es político y no es político que es el tema de las reelecciones indefinidas hay algo que hay que reconocer en la gestión de Vidal más allá de sus errores y sus virtudes hay algo concreto que todo el mundo creo que debe aplaudir es que por primera vez se logró terminar con la reelección indefinida de los intendentes y esto significa terminar con los casistes los históricos que había en la provincia de Buenos Aires en verdad que en el medio claro los famosos valores del conurbano que está muy bien uno diría pero si la gente los quiere elegir por qué no pueden estar 50 años el poder porque el que es intendente muchas veces tiene más poder para hacer proselitismo político lo vas a comparar los recursos con los recursos públicos para hacer carteles bueno estar en los medios de comunicación poder difundir lo que quiere y además atacar a los que no te conviene aunque no está bien se hace mucha política que los que están en la oposición está muy bien que haya recambio además está muy bien que haya recambio cosa que hasta ahora en la provincia de buenos aires y digo hasta ahora porque ojo porque hay una intención que este de poder permitirles a los intendentes que están un mandato más eso es complicado porque hay algo que se firmó que se votó a cambiar lo que es el palacio legislativo de la provincia de buenos aires que es los intendentes los intendentes no pueden ser reelectos si ya tuvieron una reelección la inmensa mayoría de los que conocemos la inmensa mayoría no podría salvo juan andreotti que ganó en las últimas elecciones todos los demás no podrían presentarse a ser reelectos y eso es una gran complicación que muchos dicen va a ser una moneda para poder discutir con la provincia y Kicillof Kicillof ve eso y muchos remarcan que junto con Máximo Kirchner plantean que la posibilidad de por lo menos en los municipios que se sabe que va a ganar el peronismo haces a un intendente de la propia del propio riñón kirchnerista que posee la cámpora para tratar de de alguna manera separarse de los intendentes más peronistas que hoy son muy críticos de la gestión de crímenos y hace tiempo y sobre todo de la gestión de Verdi por cómo se llevó a cabo la en la seguridad y también dentro de todo este contexto que estamos comentando viene el tema de los muertos no porque porque Kicillof que dijo dijo como ya el ministro de salud de la provincia la culpa de esto no es de la provincia es de los sanatorios del sector privado y de los hospitales municipales que no notificaron a tiempo obviamente esto se desvierte en los municipios maría vamos a meternos en varias novedades que se fueron dando que tienen que tener en cuenta los vecinos del conurbano nos metemos ahora en tigre porque este municipio así como tantos otros fueron habilitando varias actividades en el partido y en este caso tigre ya habilitó algo que nosotros veníamos mencionando mencionando que tiene que ver con el puerto de frutos ya comenzó a funcionar el puerto de frutos y también los polideportivos comenzó a abrir actividades en los polideportivos esto va dentro de este paquete de habilitaciones que se dio en algunos municipios no del conurbano morales por otro lado ayer mismo te mencionábamos que en la avenida santa rosa y entre morón e ituzango también comenzó a funcionar la vida nocturna es decir los bares comenzaron a abrir y pueden atender al público con mesas y sillas la gente consumiendo allí en el lugar claro porque hay que entender que uno cuando ve la cantidad de muertos que se suman aunque sean viejos es una foto vieja pero seguimos con 300 y por ejemplo los muertos que se informaron ayer lunes había casi 30 muertos de la provincia de los aires que eran de hace dos meses que nadie sabe si esos muertos son los que el gobierno de la provincia de los aires dijo que eran viejos y que los de alguna manera notificó ahora o sea que es todo muy complicado y digo esto porque porque la provincia de buenos aires se basa en esa cantidad de muertos y también en una en una mesetamiento se puede decir sobre todo en el conurbano alto de contagiados obvio también el tema del interior que hay un gran problema porque como pasa en las provincias ya el digamos el cinturón del coronavirus del virus se fue expandiendo como todos sabemos y fue ya traspasando y muy fuerte lo que es el tercer cordón y ya se metió en muchos en muchos localidades chicas del interior de la provincia de Buenos Aires y también complicado por ejemplo Mar del Plata Mar del Plata porque especialmente complicado porque su población es vieja su población es gente angiosa se podría decir es gente mucha de la tercera edad muchos de los que eligen tienen la posibilidad de jubilarse se van a vivir a Mar del Plata por eso el tema de los muertos y por eso hoy están preocupados por la cantidad de muertos que deja coronavirus y esto viene todo a lo que puede llegar a ser una complicación para poder este abrir o no el tema de las vacaciones porque recordemos Kicillof dijo que iba en digamos la temporada de verano iba a estar pero mucho pero uno escucha goyán y dice cómo van a abrir la temporada de verano cómo la van a abrir con esta cantidad de infectados y muertos o sea que se contradice lo mismo sucede con las actividades cómo se permite por ejemplo antes de esto te lo pregunto porque quizás yo esté equivocado pero son las cuestiones que entendemos abrir polideportivos me parece a ti bárbaro me parece bien ahora digo y con el discurso cómo se compatibiliza la apertura de las actividades en un municipio peronista como es Tigre de polideportivos y el puerto de frutos con la provincia que dice por ejemplo que salida correcta está prohibido todavía en la provincia de buenos aires que hay un problema prohibido hay un problema de la comunicación ya desde hace varios meses marian porque no podemos seguir hablando de que está prohibido el running cuando todo el mundo hace running ya es una locura no y habilitar los polideportivos y hay que ver bien los protocolos está claro que eso tiene que estar analizado en cada lugar no está mal porque los chicos por ejemplo necesitan volver a las actividades físicas y hay algo que yo cuestiono porque digo de repente me voy a los espacios públicos a las plazas a la vuelta de mi barrio y los chicos están todos amontonados y compartiendo entonces lo mismo que estén ahí es lo mismo que tienen haciendo actividad física en el polideportivo con todos los protocolos necesarios yo estoy de acuerdo con vos y es más agrego es peor porque si vos no los autorizas hasta podrían estar volviendo a clases en los poli pienso eh digo habilitarse las aulas en los polideportivos porque si vos no los habilitas yo estoy de acuerdo con vos si vos no los habilitas y permitís que de hecho sucedan las cosas no los controlas entonces es lo que está sucediendo hoy vemos cada vez que hay una extensión de la cuarentena vemos todas las cámaras de televisión a nivel nacional sobre la puerta de la quinta profesional yo vivo en una cuadra no y ves a los runners una y otra vez pasando y los medios de comunicación esperando el anuncio del presidente pero yo digo pero si quisieron dice que eso está prohibido como puede ser que estén cada dos minutos pasando un runner o sea y además pasa eso pasa que está bien que se transmite ese mensaje decir bueno no está prohibido porque hay que cuidarse pero yo creo que quedó viejo porque la gente no lo respeta más lo que habría que hacer hoy es decir bueno a ver running y ustedes ya están haciendo running por más que les digamos que no ahora no no y hay concienciar con los de cuidado no la distancia el barbijo donde corres donde no concienciar a ver lo que hago es confía en la gente que desconfía de vos digo en la provincia de buenos aires confía en la gente para por lo menos controlarlos pero dejarlos con actividad pero controlarlos y concientizarlos porque si no es un viva de la prima es lo que sucede como hablamos del puerto de frutos hoy abrió ayer lunes abrió el puerto de frutos es un lugar maravilloso donde la gente quiere ir y que se han preparado y además es una cuestión económica de la actividad lo que todos sabemos y conocemos mucha gente que queremos mucho que labura hace muchos años ahí que sobrevive gracias a las ventas de sus locales en el puerto de frutos que son como 300 locales la realidad es es dejarlos abrir y controlarlos si evidentemente hay alguien que no se acoja a las normas hay que cerrarlo hay que hay que tomar una sanción porque si no si no dejas nada eso sí se más firme las sanciones que va a ser a costa de vicente lópez tienes miles de personas corriendo y algunos van todos amontonados o no van con barbijo y bueno dos o tres policías que están allí que haya algún tipo de sanción no te digo a todos porque pobre tampoco puedes estar controlando a todo el mundo un policía atrás de cada persona pero con que sanciones a dos o tres ya el contagio es el boca en boca en el primero es que estuvo claro como pasó al principio con los ranos como pasó al principio con mucho en la capital cera con el tema de las mesas afuera de los bares al principio puede ser caótico el tema es que vos sepas que tengas un plan para controlar y que seas eficiente y eficaz para las sanciones vos tenés un bar que no cierra a la una de la mañana como está permitido se queda hasta la próxima mañana con el sentimiento chau adentro y cerrás y tenés que tenés pectores para eso yo te permito que hablas pero tampoco abuses es que tenés que laburar tener responsabilidad absolutamente y eso es lo que al parecer la provincia no entiende porque dice está bien yo me quiero lavar las manos diciendo que les estoy diciendo que estamos mal que es cierto la cuarentena y sobre todo el tema de los contagios siguen muy altos amicetados en el conurbano pero si vos no permitís actividades de hechas se van a imponer y de la peor manera que es desorganizada es lo que está pasando por ahí digo yo bueno entiendo quizás la provincia no quiera anunciar habilitaciones porque sabe que los argentinos somos esta de que nos dan la mano y les tomamos el codo o sea está claro pero la realidad es que ya estamos haciendo lo que queremos entonces más o menos fijate que respuesta está teniendo la sociedad y aportar desde donde puedas desde el control desde decir bueno ustedes salen pero usar el tapabocas sí o sí bueno ayer hablábamos por ejemplo mirá hasta que locura que hay con el tema del discurso y de información somos todos bonaerenses nos regimos por lo que dice la provincia de Buenos Aires pero tenés no solo a Pose y a Jorge Macri que son de la oposición o a Diego Valenzuela habilitando actividades que según la provincia están prohibidas sino que tenés a muchos peronistas y muchos de ellos kinderistas que también lo hacen hablábamos nosotros ayer de la avenida Santa Rosa en Morón creo que divide el Tuzango y es una avenida muy importante que vos vas a la noche fuiste el fin de semana mostramos ayer en imágenes ahora lo estamos viendo seguramente el pichón lo está mostrando que mucha gente también tomando cerveza que no es tan grave el tema es hacerlo habilitarlo y controlar la gente no es tonta tampoco la gente quiere morirse ni quiere que el virus lo tengamos en 20 años hay estúpidos como en todos lados pero la realidad es una cuarentena que a muchos se les hace difícil y ya está decidida a no cumplir bueno dentro de estas habilitaciones María nos vamos a meter ahora en San Isidro que recién lo mencionabas es el municipio que por lejos ha avanzado más en habilitaciones a lo largo de todo el conurbano bonaerense ¿cuál fue el último anuncio que dio San Isidro? fue la apertura de sus parques públicos es decir el parque Anenaza que está en Bulogne el paseo de los inmigrantes que está en Villadelina también en Villadelina un lugar que fue declarado como área protegida que es el parque público del Golf que fue recuperado el año pasado también fue abierto ahora cada uno de los parques cuenta con diferentes postas donde vos vas y te higienizas las manos te contás con alcohol en gel tenés carteles indicativos por supuesto en el ingreso de cada parque hay gente controlando a ver son espacios públicos grandes que la gente necesita porque ¿quién no necesita ir un rato a un verde y tomar aire y tomar un poco de sol después de tantos meses encerrado? pero con responsabilidad ¿no? en la sociedad en general el San Isidro está trabajando bien mantienen la distancia que hay que mantener lógica la de bioseguridad sanitaria cuando están juntos es porque son núcleos familiares y para eso además está totalmente señalizado el lugar en el sentido de que no solo están los servicios del lugar sino que además explicarles a cada uno cuando se produce la mezcla para nosotros es una alegría que en este caso el parque de Villaherina sea abierto y poder proseguir a medida que la situación económica se puede ir estabilizando poder proseguir con el plan que se acordó con los vecinos y que se va a seguir acordando con los vecinos en el sentido de cuál es la mejor manera de poder seguir con el parque que siempre va a ser un parque gratuito abierto sin ningún tipo de infraestructura dura que rompa con el acuerdo que es el de justamente darle este pulmón de verde a toda esta parte de Villaherina que el horario de los parques es de 8 y media a 7 de la tarde que obviamente estén dispuestos a que una persona de seguridad o alguna persona del personal de espacio público municipal le tome la temperatura al ingreso que va a tener como está acá tras nuestro cartelería para que sepan cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar para cuidarnos entre todos y fundamentalmente disfrutar de este lugar o sea disfrutar de este lugar disfrutar del parque Arenasa disfrutar del paseo de los inmigrantes que San Isidro le brinde a los vecinos la posibilidad de contar con estos lugares de poder disfrutar de poder venir a pasar una tarde de hacer un picnic de mantener la distancia social y de seguir de a poquito de a poquito y recuperando una nueva normalidad hay tres hospitales hay doce centros de salud hay un nuevo hospital materno infantil hay vacunas hay emergencias médicas hay municipio San Isidro San Isidro en Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar en trámites y servicios podrás hacer consultas solicitar turnos realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa vivamos Vicente López continuamos en esta noche en M20 noche de martes con muchísima información rápido repasamos Marian atención los vecinos porque a partir ya desde ayer comenzó a regir esto hay que sacar reserva obligatoria para viajar por las tardes en la línea San Martín recuerden ustedes que tenía que sacar su lugar en el tren por el horario de la mañana en los horarios picos de la mañana hacia retiro hacia retiro ahora comienza a regir entre las 16 y las 20 horas también van a tener que sacar su reserva su lugar esto lo hacen a través de la app de trenes argentinos que es reserva tu tren ahí le van a pedir DNI motivo del viaje y demás el código que tiene el DNI de trámite el número de trámite que uno tiene que ingresar algunos pasos a seguir y con eso ya tienen su reserva así que estén atentos más que nada a los vecinos que por ahí utilizaban en otro horario que no eran los picos sé que tenemos hablamos mucho en el primer bloque de esto y vamos a pasar al tema de lo que se viene en el verano y los alquileres sobre todo en los countries y en los barrios cerrados de la zona norte y la zona oeste que son muy carísimos las cifras son realmente sorprendentes y espeluznantes las dos costas ahora a vos te parece razonable vuelvo a lo mismo en la provincia de Buenos Aires que recién ahora después de casi siete meses estemos hablando de una autorización por primera vez porque antes no sucedía para sacar turnos desde retiro hasta la provincia digamos es extraño como se hace todo a destiempo esto debería haber pasado mucho antes cuando se sacaba que estuvo muy bien el tema de los trabajadores esenciales que viajan en tren hacia la capital federal en casi todos los ramales las líneas en casi todas las líneas ya tienen que pedir autorización para ir en el Mitre Seguro en San Martín lo mismo en el Sarmiento lo hemos comentado acá pero recién ahora desde retiro hasta acá ¿cuál es el argumento que recién ahora digamos cuando vos ves que hay otras actividades que cada vez la diferencia es por la tarde Marian ojo lo mismo pero cuál es cuál es la diferencia pero por qué no estaba incluido antes es extraño ¿cuál es el valor agregado de que ahora la gente también tiene que sacar el turno para venir hacia provincia a Buenos Aires cada tarde es extraño después de siete meses la verdad que llama la atención y vamos al tema de vacaciones eso los números te digo Marian sorprenden para que la gente vamos a hacer el contexto la gente que muchos iban a Brasil o a Uruguay sobre todo no van a poder ir también a Miami o a la costa el que tiene departamento sí pero el que tiene departamento va a ir más allá de los problemas si se habilita me imagino que va a ir a la costa el tema es muy cortito que es ¿qué van a hacer? muchos ya empezaron a reservar y a buscar alguna casa con pileta y parque en algún country para alquilar temporada decime los precios esto surge Marian ante la duda de la temporada de verano en la costa que no sabemos qué va a pasar porque si bien el gobernador y la encargada de promoción turística de la nación dijo que sí iba a haber temporada pero no está claro todavía cómo y si es cierto porque hay que ver cómo avanza todo la realidad es que la gente está buscando casas en country privado con pileta con todo para ir a pasar todos los meses ahí la temporada escucha esto Marian los precios van de 12.000 a 18.000 dólares la temporada alquilar una casa en un country privado en la horqueta por ejemplo se habla de entre 7.000 y 9.000 dólares estamos hablando de cifras que hablan por sí solas sería un privilegio y que llegan y te digo más porque armamos una nota también en el diario que es interesante porque en la horqueta hay muy poco oferta porque es chico digamos en la horqueta estamos hablando de un barrio muy chiquitito localidad de San Isidro caro pero San Isidro chiquitito ahora en Pilar en Escobar mucha gente que nos está mirando y que quiere y que está averiguando porque las inmobiliarias nos dicen que hay muchos que alquilan sus casas Obvio se van a alquilar ¿por qué? porque la plata que están pidiendo por temporada de 12.000 hasta 18.000 dólares se están pidiendo en dólares a ver 10.000 dólares son 1.400.000 pesos 10.000 dólares imaginate lo que están pagando para estar en la temporada en los barrios privados o cantos casi que estoy hablando que tengan pibleta y parque bueno muy bien tremendo bueno María nos vemos el jueves a las 21 horas como siempre en M20 chau hasta luego hasta luego